¿Quién debe autorizar la fusión y decisión de sociedades del sector salud? Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Sociedades. Fórum Actualidad Para hablar de este tema nos acompaña el Dr. Mauricio Ochoa. Dr. Ochoa, ¿quién es competente para otorgar cualquier tipo de autorización para efectuar procesos de fusión o decisión en sociedades del sector salud? Ana María, cuando se trata de sociedades en las cuales las dos pertenecen al sector salud, son vigiladas por la Superintendencia de Salud, el competente es la Superintendencia de Salud. Pero cuando se trata de una sociedad que está vigilada por la Superintendencia de Sociedades y otra por la Superintendencia de Salud, hay que ver quién es la absorbente. Si la absorbente está vigilada por la Superintendencia de Salud, será esta quien autoriza la fusión o la exisión. Si corresponde la absorbente en cuanto a su vigilancia a la Superintendencia de Sociedades, será esta la competente para la autorización de la fusión o la exisión. Así que depende de la sociedad absorbente para determinar de quién es la competencia de la autorización. Doctor, muchísimas gracias por la información. ¡Hasta pronto!